¡Gracias por ver el video! ¡Cordial saludo! En este videotutorial aprenderás a editar el perfil en la plataforma Moodle. Cuando ingreses a la plataforma verás tu área personal. Ahora bien, para editar el perfil tienes dos opciones. Una, dirigiéndote a tu nombre. Al pulsarlo se desplegará seis enlaces. Área personal, perfil, calificaciones, mensajes, preferencias y salir. Y selecciona la opción perfil. Y dos, ubicándote en la imagen del usuario identificado. Al hacer doble clic, te remitirá a la edición de tu perfil. Luego, debes pulsar editar perfil. Cabe aclarar que los datos básicos, como nombre, número de cédula, correo, programa, entre otros, son ingresados por el administrador de la plataforma. Por lo tanto, solo puedes editar la foto de perfil, la descripción. La idea es que no solo escribas tu formación y actividad laboral, sino que nos cuentes tus gustos, bandas favoritas y pasatiempos. En pocas palabras, quién eres, los intereses y en opcional el número de teléfono y dirección. Recuerda que esta información es de vital importancia para la universidad, pues será tu carta de presentación en las aulas virtuales. Para subir una foto de perfil, debes dirigirte a la parte inferior, Imagen del usuario. Después, le das clic a Agregar. Acto seguido, te aparece una ventana llamada Selector de archivos. Posteriormente, debes seleccionar Examinar, Seleccionar archivos, para que puedas buscar la foto en tu dispositivo. Lo ideal es que adjuntes una imagen reciente y en formato JPG. En los archivos de tu computador o dispositivo externo, podrás elegir la imagen. Después, debes pulsar el botón Abrir. Luego, presiona Subir este archivo. En los navegadores Firefox e Internet Explorer, el botón para cargar archivos se llama Examinar y en Google Chrome, Seleccionar archivo. Seguidamente, nombra el archivo. De lo contrario, la imagen no cargará. Y selecciona Guardar como. También puedes digitar tus preferencias en la pestaña Intereses, separados por comas. Ejemplo. TIC, Coma. Formación docente, Coma. Educación virtual, Coma. Entre otros. Mirar otros ejemplos. No olvides dar clic en Actualizar información personal para guardar los cambios. Finalmente, así verás un perfil actualizado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.